...y reacciones en diferentes actores económicos del país. Pero hermanas, hermanos, hoy no tenemos la plata que teníamos antes. El gas se ha agotado, la derecha y el ala he vista nos niegan, hermanos, la aprobación de créditos. Esas palabras fueron determinantes para que empresarios privados dieran su análisis crítico de la situación económica del país, además de hacer nuevas propuestas. Estamos atravesando momentos difíciles, eso claramente nosotros lo hemos dicho, pero a la vez también en todo momento siempre hay oportunidades y son las que necesitamos nosotros conquistar, avanzar y por supuesto trabajar como Bolivia. Para nosotros lo que está claro con el Ministro de Economía es que tenemos que generar una siguiente reunión como la que se tuvo en febrero, pero evaluando cuál ha sido el alcance de cada uno de los 10 puntos, cuál ha sido el cumplimiento y cuál ha sido la profundización en la economía de los mismos. Pero también viendo cuáles son las otras necesidades que se están planteando para que trabajemos en este ámbito, como se hablaba de los dólares, para que tengamos nosotros una economía más sana. Desde el Colegio de Economistas aún tienen esperanzas en el retroceso de la propuesta del incremento salarial, medida que a consideración de los colegiados podría mermar la crisis económica. En realidad estamos bastante preocupados por la contradicción que existe entre el Ministro de Economía y el Presidente. Primero por haber dado el anuncio del incremento salarial la anterior semana, el 3% justamente al haber básico y el 5.85 al salario mínimo nacional, donde la mayoría de sectores de la economía que han entrado en crisis pedían de que no se haga esta promulgación. Si bien el primero de mayo vamos a tener promulgado el decreto y la reglamentación, esperemos que se eche para atrás. Sin embargo, para el movimiento al socialismo la crisis económica tiene nombre. Vemos que es un tema que ha venido calando bastante a través del señor Evo Morales, en todos los sentidos. Ha ido prácticamente boicoteando la gestión, criticando y oponiéndose a todas las gestiones de la reactivación económica. En el plan internacional hoy ha suprendido...